Amigos y amigas, hemos llegado al puesto de control fronterizo El Florido en Copán. Hola amigos, saludos fraternos para todos. Ya nos encontramos aquí en el puesto fronterizo integrado El Florido. Acabamos de pasar lo que es el paso Fiduca. Estamos aquí en la frontera entre Honduras y Guatemala. Aquí pues está lo que es la Unión Aduanera, Guatemala-Honduras. Para que puedan disfrutar amigos de estas imágenes, acabamos de pasar el primer checklist ahí con la policía de Honduras. Y ahorita nos procedemos a pasar lo que es el chequeo que vamos a hacer aquí en las oficinas. Espero que puedan disfrutar este video amigos. Nos encontramos aquí en la frontera entre Honduras y Guatemala. Vamos a hacer el chequeo acá. Este es el bus en el que nosotros venimos. Y los compañeros están por ahí. Pero quería aprovechar para hacer este video y que ustedes puedan conocer y recordar. Muchas personas han pasado por acá. Y les encantará ver este video. Vamos a continuar por acá para hacer lo que es nuestro chequeo de documentos. Muy buenos días amigos. Nosotros nos encontramos aquí en la frontera entre Honduras y Guatemala. Y vamos a dejar aquí a la joven para que nos explique de qué se trata lo que vamos a hacer ahorita aquí en las oficinas. Bueno, muy buenos días. Gracias por el espacio. Acá estamos en migración entre Guatemala y Honduras. Es una aduana binacional que cuenta con ambas ventanillas de ambos países. En este momento acá está presente un grupo de aproximadamente 18 hondureños. que en este momento están ingresando a Guatemala para visitar por cuatro días Antigua Guatemala y Panajachel. Entonces es un gusto tenerlos acá y bienvenidos al país. Que nosotros acá tenemos una gran diversidad de cultura, diferentes lugares turísticos que son de mucha importancia. Que diferentes personas de diferentes países, tanto de Centroamérica como de más países, es interesante que conozcan nuestra cultura acá en Guatemala. Muchas gracias. Excelente. Bueno, déjeme decirle que yo vengo de Honduras y es primera vez que yo salgo de Honduras y tengo el privilegio de visitar Guatemala. Esperamos llevarnos una linda impresión de este bello país. Vamos a estar, como usted muy bien lo dijo, cuatro días con un grupo, ando con un grupo y esperamos consumir lo rico de Guatemala, comidas, compartir un poco nuestra cultura, tanto conocerlo de Guatemala como nosotros, traer un poco de nuestra cultura catracha. Y bueno, muy agradecido con usted por habernos brindado esta información. Espero que nos siga en nuestro canal de YouTube, Héctor en la comunidad y nuestra página de Facebook, Héctor en la comunidad. ¿Su nombre? Julia Meléndez, ¿qué función tiene usted acá? Fíjese que yo acá tengo la función como técnico encuestador del Instituto Guatemala de Turismo de Guatemala. Técnico encuestador del Instituto Guatemala de Turismo de Guatemala, Inguar, muy bien. Muchísimas gracias. Esta ha sido la información que la joven muy amablemente nos ha brindado y vamos a continuar con nuestro recorrido. Yo tengo que hacer algo antes de pasar a la fila. Yo tengo que hacer algo antes de pasar a la fila, entonces pasa a marcar salida y luego entrar a Guatemala. Por acá, para marcar salida. ¿Sigo con ellos? Ah, perfecto. Muy bien amigos, aquí nos encontramos haciendo lo que es el chequeo de inmigración para entrar a el bello país de Guatemala. Son cuatro días los que vamos a estar, vamos a visitar diferentes sitios turísticos y obviamente pues esperamos llevarnos las mejores impresiones. Aquí vamos alrededor de 18 personas que vamos a disfrutar a Guatemala. ¿Qué le parece esta aventura? Excelente, excelente, bella, bella. ¿Espera divertirse? Sí, así es. Muy bien. Saludos. Vamos para Guatemala. Así es. Esperando poder disfrutar los diferentes lugares que vamos a estar por allá. Excelente. Y estamos transmitiendo en Héctor en la comunidad. Excelente. En Facebook y en YouTube. Excelente. Quisiera mandar un saludo a todos esos suscriptores que tenemos en el canal. Un saludo, un saludo a todos. Quisiera decirles que si tienen oportunidad de viajar que lo hagan, es una experiencia inalvidable. ¿Listo? ¿Usted ha viajado varias veces? Claro. ¿Cómo van esos ánimos? Feliz, vamos felices. Vamos a conocer nuestro hermano país de Guatemala. Encantados. Aquí el amigo, acompañado del amigo. Aquí con el amigo, ¿verdad? Excelente. Vamos a terminar de hacer el chequeo acá.